Hola chicos y chicas, aquí me estaré comentando y aquí traemos la nueva temporada de David del Arroyo. Bueno, ¿qué pasó en mi ausencia? ¿Qué pasó? Porque aquí subimos y vimos un bigu. Y ahora que vamos a buscar de ahí, ¿no? ¡Vamos a buscar de ahí! ¡Vamos, señores! Esto... Esto es escopeta. Esto que ha nacido nuevo, en otoño sale y esto se llama alquilíz temprorosa. Vamos, y como le da un bocado, te lleva con el picón 70 días. ¡No! Esto es venenoso, inútil. ¿Te lo has tirado tú? ¡No pasa nada! ¡Yo, qué ha sido esto! ¡Un bicho! ¡Cámara, cojones! ¡Ve para acá rápido! ¡Estás muy nado allí! ¡Crabate! ¡Crabate! ¡Hemos pagado! Bueno, hemos puesto un nuevo complemento a nuestro vestuario, las botas de Doran, que nos permiten más velocidad. ¡Ve para acá! Las botas están bien, ¿verdad? ¡Una demostración! ¡Una demostración! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Una demostración! ¡Te voy a decir! ¡Vaí, mamá! ¡Vaí, mamá! ¡Vaí, mamá! ¡Vaí! ¡Vaí, mamá! ¡Vaí, mamá! ¡Hira mucho tiempo! ¡Vaí, mamá! ¡Vaí, mamá! ¡Vaí, mamá! ¡Vaí, mamá! Bueno, pues estamos intentando, intentando encontrarlo. Hostia, es el árbol, el árbol madre, que me dijo el gran sabio Altamés, que tenía menos de años, que es un eucalbicto. Es un eucalbicto de acertitud, no escalarlo, ¿no? Sí. Pues esto es imposible escalar, porque mira, esto no tiene una paga en casa, la gente no está. Ven, tontalo un placo y cargando. Venga, vale, gracias. Intento, fútillo, no se puede. Venga, vamos a buscar más. ¿Qué dice esas cámaras, cojones? Que no me entero, hostia. Inútil también. No hay inútil. Te voy a buscar Viggo con tus muertos. Muerto. Viggo. ¿Has escuchado el sonido? Es un sonido de alerta. Bravo. Ven, ven, ven. Plan orco siempre, plan orco. ¿Qué hagas, plan? No hay en un. Hay que ir con muchos sigilos. Plan orco. Hay que ir con muchos sigilos, porque lo vengo. Plan orco. ¿Qué? Aquí tenemos un buen compañero de ayuda. Estamos cagallos de miedo. ¿Qué es esto da proteína? Estamos cagallos de miedo. Porque hemos escuchado un sonido. Y el contacto sonidifical con el Viggo. Pero todavía no hemos podido tener un contacto visual. Me voy a intentar comunicar con el Viggo. Ya con la foto. A ver si nos comierais. ¡Güey! 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 ¡Estáte! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Esperate! ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo, cojones! ¡Grábalo rápido! ¡No te que nos persiga! ¡Grábalo, grábalo! ¡Muerto! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.